El día de hoy es un día muy importante para la Junodisil, para el gobierno de Ecuador, en vista de que el gobierno adopta oficialmente la campaña Hashtag Aquí estoy contra la trata de personas. Es importante que Ecuador se una a esta campaña para prevenir y hacer visible esta delita. Por eso justamente es necesario hablar de prevención. Hoy digo con fuerza, aquí estoy contra la trata de personas. Es importante que el Ecuador se sume a la campaña, puesto que es un país de tránsito, origen y destino de víctimas de trata de personas y además enfrenta una altísima movilidad interna. Aquí estoy contra la trata de personas. Hashtag está convencida del papel importante que juegan las aerolíneas. Nos impactamos a través de la capacitación a nuestro personal, a los pilotos, para que juntos podamos erradicar la trata de personas en nuestro país. Lo que buscamos es provocar esa denuncia ciudadana que ciertamente va a ayudar a recuperar y a restituir los derechos de estas víctimas. Aquí estoy contra la trata de personas. El Aquí estoy es, aquí estoy yo para ayudar, aquí estoy yo como sociedad civil, aquí estoy yo como ciudadano, aquí estoy yo como Estado, para poder ser parte de la solución. Y el Aquí estoy yo como víctima, volteame a ver, aquí estoy, ayúdame. El lanzamiento de Aquí estoy en Ecuador permitirá aumentar significativamente el número de denuncias y abrirá los ojos y los corazones de más ecuatorianos frente a este terrible mal. Soy Dylan Chávez. Soy Mónica Herrera. Soy Julián. Soy Mariela Recillo. Soy Rubén Alarcón y aquí estoy contra la trata de personas. Síguenos en redes sociales a través del hashtag Aquí estoy contra la trata de personas.